Bueno, la importancia muchas veces de lo que respecta a las cámaras de videovigilancia. Muchas veces hay una polémica instalada en donde, bueno, mediante diversos hechos, cuando se trata de utilizar lo que son las imágenes de las cámaras de videovigilancia, bueno, en muchos aspectos, en muchos lugares, a veces no se termina de distinguir, a veces no se trata de, o por ahí a lo mejor la cámara no está focando para lo que es justamente el lado donde se está, donde se produce, por ahí, lo que es el hecho. Pero son muy importantes para tratar de divisar distintos conceptos en los cuales, bueno, principalmente tiene que ver con hechos de inseguridad, pero también con hechos de vandalismo como ha ocurrido en la ciudad de Roldán. Y casualmente, a través de las cámaras de videovigilancia, desde la municipalidad de Roldán, pudieron divisar a dos personas que estaban realizando distintos hechos de vandalismo. Ahí estamos viendo, fíjense. Dos personas que están, dos jóvenes que están caminando sobre el calle Urquiza, y que empiezan a realizar este tipo de actos vandálicos, ¿no? De roturas. Bueno, apedraron una vivienda, es una vivienda que está abandonada, pero terminaron apedrando sobre este lugar. Y rápidamente fueron detenidos porque cuando avisan hacia la policía local, los describen, y es por eso que la policía, a través de ese llamado, por parte de quienes trabajan dentro del área de videovigilancia, pueden dar con estas dos personas. Los agentes lograron interceptarlos, y a partir de ahí, bueno, finalizó la intervención policial, la intervención municipal, mejor dicho, para dar paso a la intervención policial, ¿no? Esta es la forma en la que destacan desde el municipio que quieren que se trabaje siempre, ¿no? Con este trabajo mancomunado entre lo que es el personal municipal y, por supuesto, lo que es el personal policial, ¿no? La seguridad pública es una responsabilidad de la provincia. Desde el municipio vamos a poner lo que esté a nuestras manos para aportar esa tarea, fue lo que describieron desde la municipalidad. Lo que destacan desde la gestión es que hace poco más de 60 días han comenzado, han asumido, y han incrementado los controles en calle, se han coordinado acciones con la policía de la provincia, se han organizado capacitaciones y también están realizando una ingeniería financiera que permita dotar de recursos al personal en una municipalidad que encontramos destruida y con una deficiencia alarmante en los servicios. Es lo que destacan desde la municipalidad de Roldán. Lo que explican es que son conscientes que falta mucho, pero también saben que están en el camino correcto, que van a seguir en ese rumbo hasta lograr que Roldán sea una ciudad que todos soñamos y que nos merecemos para vivir mejor. Así finaliza el comunicado que han dado entonces desde la municipalidad de Roldán a través de lo que es la gestión de Daniel Escalante, en donde después de lo que fue este hecho, donde se puede divisar a estos dos jóvenes que estaban realizando este tipo de actos, de destrozos, bueno, pueden avisarle rápidamente al móvil policial quien los intercepta y los detiene para, bueno, después realizar las diligencias, por supuesto, de rigor. Pero realmente, bueno, es interesante porque cuando se habla de lo que es este tipo de hechos y en donde se puede divisar a través de lo que son las cámaras de videovigilancia, se puede tratar de prevenir algunos hechos o por lo menos se pueden dar con aquellas personas que estén involucradas en los hechos. Es muy importante, digo, para lo que es el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad, hablamos muchas veces de los robos, de los arrebatos que muchas veces ocurren. Bueno, importante que se utilice este tipo de tareas para poder prevenir y para poder dar justamente con los responsables de cualquier acto vandálico, cualquier acto de inseguridad, que es más importante aún, tratar de dar con aquellas personas. Bueno, esto es lo que ocurría durante lo que fue el fin de semana y que desde la Municipalidad de Roldán estuvieron publicando como un aviso también, pero también tratando de, si se quiere mostrarle a la ciudadanía, lo que es este trabajo mancomunado entre lo que es el personal municipal a través de las cámaras de videovigilancia y particularmente a través de lo que es la seguridad con la policía de la Comisaría Sexta.